Iberdrola ha mejorado las instalaciones de suministro eléctrico en Orihuela Costa. El alcalde Emilio Bascuñana ha anunciado junto a César Calomarde, jefe de zona de Iberdrola distribución de la provincia de Alicante, las mejoras en las instalaciones de suministro eléctrico en Orihuela Costa que se efectuarán durante los próximos tres meses. Se realizan estas obras para garantizar el suministro de los ciudadanos de la costa. Estas obras que han comenzado ya han supuesto una inversión por parte de Iberdrola de medio millón de euros, destinados a la renovación de aproximadamente 3 kilómetros de líneas subterráneas de media tensión de Orihuela Costa. Se van a realizar cinco actuaciones en diferentes puntos del litoral, sustituyendo el cableado soterrado de unas 15 calles. La sustitución va a permitir un incremento de la calidad de suministro al aumentar la fiabilidad y la capacidad de las instalaciones de Cabo Roiz, Campo Amor, Playa Famenca y La Florida. Van a suponer el cambio en torno a tres kilómetros de cableado, de instalaciones y demás y que va a desarrollarse en un periodo de ejecución entre unas cosas y otras en torno a los tres meses. Y que son unas obras que también son complementarias o que se pueden añadir a otras actuaciones que Iberdrola está haciendo en el municipio de Orihuela, como las que ya presentamos hace unos meses para hacer en el entorno del monte de San Miguel, quitando todo ese tendido volado que iba por el monte de San Miguel y quitando ese impacto visual que hace en una zona tan bonita y tan emblemática de nuestra ciudad. Y otras, pues, de mejoras también de la red que se hacen en el casco histórico. En definitiva, al final, pues, para traer suministros de energía eléctrica de sus estaciones vecinas, de Santomera, de Granja, me parece que es, de Jacarilla, en fin, para crear esa red que lo que permite es mejorar el suministro, garantizar que cuando hay un bajón en un sitio, pues, se puede compensar por lo otro y es garantizar siempre el mejor servicio para nuestros ciudadanos. Esta inversión supone la confirmación del esfuerzo que está realizando la compañía por mejorar el servicio que presta en Orihuela y por el compromiso que se plasmó hace unos meses de invertir en la ciudad para dotarla de mejores instalaciones eléctricas que dan servicio casi a 90.000 puntos de suministro en la ciudad. Estos trabajos se suman a los que la compañía comenzó a realizar a principio de año tras la firma de convenio con el consistorio oriolano, por el que se tiene previsto realizar en los próximos años una inversión superior a los 2 millones de euros en la construcción de nuevas líneas subterráneas de media y baja tensión en el casco histórico de la ciudad, en la adaptación de varios centros de transformación y en la reforma de líneas aéreas de media tensión en el extrarradio de Orihuela y de la zona rural del término municipal. Estas actuaciones van a permitir una mejora de la calidad del suministro eléctrico de la localidad al utilizar diseños y tecnologías más avanzados y más respetuosos con el medio ambiente y atender el crecimiento de la demanda eléctrica prevista para los próximos años. Las actuaciones suponen básicamente sustitución de cable, que ya tiene una cierta antigüedad y que sabemos por estadística que pueden ser propensos a tener alguna avería, entonces lo que no queremos precisamente es que en momentos de mayor intensidad de consumo o en momentos importantes podamos tener un susto. Entonces la idea es sustituir, que son casi 3 kilómetros, medio millón de euros de inversión, como bien se ha dicho, y alguna ya se ha podido iniciar. Hemos tenido que interrumpir, lógicamente, durante lo que son los meses de julio, agosto, un poquito de septiembre, y ahora enseguida, una vez ya pasado lo que es la época estival, retomamos las obras que deberían estar perfectamente finalizadas antes de acabar el año y puestas en servicio. Gracias. 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 Gracias.